El proyecto que denominamos Garnería Sostenible para Zonas Áridas, un poco lo que busca es compartir una visión sobre la actividad ganadera en nuestra región y con un fuerte énfasis en los productos principales que producimos, que es lana y carnes, que una gran parte de su destino es el exterior y eso genera divisas para la región y para el país, comienza a tener ciertas exigencias, que van a través de exigencias a cuestiones ambientales, a cuestiones sociales, lo que se da en llamar un poco las cuestiones éticas de la producción, que cada vez el mundo y también las generaciones más jóvenes empiezan a demandar de los productos. Es decir, cómo producimos es tan importante como queda hecho el producto final. Hemos realizado esta jornada que tiene como objetivo presentar el proyecto en el marco de la comunidad y de todos los actores de la cadena de agregado de valor de la lana y de la carne, principalmente en ovinos. Y es así que hemos trabajado en un taller con los distintos representantes las posibles acciones que desde cada organización podrían sumarse a las propuestas del proyecto. Uno de los puntos importantes es la comunicación en esto. Nosotros tenemos que, desde la institución, bajar una comunicación clara a los productores de qué es lo que está demandando el mercado a nivel internacional, hacia dónde tiene que ir la producción. El día a día a veces nos complica tener una visión de futuro para el productor, porque tiene los problemas de rentabilidad, tiene problemas de depredación. Tiene que entender que en un futuro va a tener que hacer otro tipo de acciones, como es el caso de certificaciones y demás, para poder estar integrado en un mercado que lo demanda cada vez más. ¡Gracias!